That I will. Ok, todo el mundo lo reconoce por Outliers, David and Goliath, esos libros que son bien pop. Pero tú lees Talking with Strangers, hermano. Talking with Strangers es un libro tan, pero tan pesado. Pero tan pesado. Y oscuro. Y oscuro. Que son, es un libro que yo no le recomendaría a cualquier persona. Porque quizás Outliers sí. Es polémico también. Bien polémico. Por ejemplo, lo de las violaciones y lo del alcohol, los blackouts. Los blackouts. Que una mujer no se emborracha con la misma proporción de alcohol que un hombre. Pero de verdad muchas cosas que hoy día son polémicas. Sí. Entonces, exacto. Tú lees a un autor que es como Blackwell. Que te ha tirado todos estos libros que son relativamente light. Como Outliers. Que te miente el éxito, por ejemplo. De él, ese es mi favorito. Outliers. Yo diría Talking with Strangers es mi favorito. Cuando lo leí yo me quedé como que wow. En realidad ese libro no te da ningún tipo de contestación. No te da ningún tipo de respuesta. Pero te da un montón de estudios para desmentir muchas cosas que uno cree que son reales. Que son reales. Y ese libro a mí me fastidió. Sí, así que leanlo. Sí, por favor.